La idea principal de este evento es que cualquier persona de cualquier edad, sexo, condición, niño, hombre, mujer, alto, flaco, gordo, como sea, tenga la oportunidad de vivir una experiencia de fotografía profesional. Estamos aquí haciendo esta sesión de foto, un evento del Zambil que me parece excelente, juntando todos los talentos artísticos de la isla, gracias al Zambil por apoyar todas las iniciativas que se presentan, me parece excelente el apoyo y la concurrencia de la gente. Estamos apoyando a la tribu con el maquillaje de las niñas, de las adolescentes, de las madres, o sea, de las personas de cualquier edad que a pesar de no ser modelos están haciéndose su fotografía. Agradecemos también al Zambil por su apoyo, como siempre, y bueno, y en Don Lolo estamos para servirle. Apoyando a estos eventos que se presentan aquí en el Zambil, presentando nuestras colecciones nuevas con verano 2012, agradecida por este aporte que estamos haciendo y bueno, hacer a conocer nuestra marca como tal. Gracias Zambil porque esto es muy divertido, chévere y me ayudan a hacer muy bien el modelaje y me encanta. Todas las personas que han venido el día de hoy han sido con la esperanza de obtener fotos profesionales, divertidas, diferentes y esto es lo que estamos realizando. Estamos con Don Lolo y la gente de KV1 y Baby Blue. Quiero agradecer de parte de todo mi equipo de trabajo la ayuda de Zambil por permitir que realicemos este evento el día de hoy y de ayer. ¡Gracias!